No, hombre, a ver, no de pie, pero coño, digo yo que te... A ver, no, que niña. Fuera de la casa. Vale, ya me he matado. Era bueno, ¿eh? Era bueno, ¿eh? Este, este que iba sin arma. Sí. Este es el bueno, ¿no? El que se acerca a ti a pecho de escuerto sin arma. Sí, sí. Ahí. Vale, si no, ese cofre. Putas mierdas. Vale, te voy a seguir porque... Oh, ya sí, ya sí. Qué escopeta ha sido. Ya sí que sí hemos ganado. Tienes gente, tú. Estoy aquí prisionero, ¿eh? No puedo salir, aguanta. Yo no sé dónde están, tío. Esperad, pero primero. Quédate con nosotros, esto, para que no nos tiren. Y lo... Oh, yo lo veo lo que hacen los pros, ¿no? Píate, píate esto. Y esto. Le está tirando esto. Hay que bajar, ¿eh, Saúl? Vale. Está subiendo otra vez para arriba, Saúl. Está ahí el tío. La he metido a 100. Vale, vale, muerto. Hijo de puta, guarro este. Vale, escucha. Vamos a una zona mejor, Diego, ¿viste? Bien. Han matado a otros. 33, 33, 33. Están ahí abajo, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale. Me quita 60. No sobe mucho, que tiene de todo. Se ha producido el efecto de que me comí un misil a coño solo. Me ha pegado un francazo, tú, de otros. No hay nada, esos. Sí, me quedan francazo, macho. Sí, eh. Parece que son buenos, ¿no? Los que quedan. No, pero no es mejor que yo. Así de francazo a uno. Ya sabes. Está haciendo 5-1 con el franco. Vale. Ya sabes. Madre mía, no fallo, ¿eh? Es una puta máquina. Tenemos que ir ahora, ¿eh? Ahí, donde están estos. Ya, ya. Yo me iría por aquí. Vamos por aquí ya. Vamos tirando ya. Y que se mate de entre ellos. Yo te sigo. Yo te sigo. Venga. 105 le he quitado con el franco, ¿eh? Está curando a guarro. Vale, vale. Dejala ahí. Pero no queda mucha altura. Me he construido un poco, ¿eh? Vale. Yo me vuelvo para atrás, para mi zona. Ya, rata. Me has cogido un globo ahí arriba, tú. Ahí. Sí, sí. Los estoy tirando. Uf, casi me vuela en la cabeza, tú. No sube mucho, que se venden entre ellos, tío. Vale, yo me he ido de ahí, que para que no sepa donde estoy. Vale, vale. Yo estoy aquí aguantando. Mira la zona, ¿eh? Nos tenemos que ir para adelante, Sau. Me han reventado, tú. Nah, me han tirado ya. Bueno, no puedo. Quedan mazo. Bueno, tú haz lo que veas, ¿eh? Sí, lo que veas. No. Bueno, me refiero a que no me levantes. Me refiero a que juegues. Que vea va a ser. La puta rata. Pero claro. Están pegándose ahí, ¿eh? Ya, por eso. Uno se queda en zona y ha muerto. Intenta dispararle desde lejos, porque si no luego son muy buenos, ¿eh? Yo estoy en zona. Si me quiere levantar. Ya te veo. Pero es que tú quieres que me haga tiempo. No, no, no. Venga, venga. Tú juega, juega. Es para que lo sepa que yo estoy en zona. Intenta llegar hacia mí. ¿De dónde estoy tú? Nah, no llego. Ya, vale, vale, vale. Perfecto. Nah, nah. Están construyéndose a mi lado. Nah, nah. Tú juega, ¿eh? Me voy a quedar en medio para que no me quite el loot. Bueno, me lo van a quitar, pero que lo tengas tú a mano. Se están curando con el bazooka ese. Vaya. Puta, me. Puta bazooka de los huevos. Bueno, te dan un tío que... O sea, quedan dos, ¿eh? Dale, dale, dale. ¿Son de diferentes equipos? Ya, ya. No, bueno. Franco no, hombre. Bueno, tú... Como tú veas. Se han cepillado. Creo que me han visto, ¿no? Sí. Pues nada. Perfecto. Perfecto de otro jugador. Vale, vale. Vale. Tienenme los vidas. Aguantan el punto. Aguantan el punto. No se dan millones de equipos. Sí, sí. No, no sé, no sé, Saúl. Sí, sí, pues están pegando entre ellos, yo creo. Claro, 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 como vos. Todo aguanta porque ellos están tocados. Ya, ya, lo sé. La zona te favorece. Quédate con la dorada. Ya, ya. Quédate cagando todo. Bueno, hasta tengo vida, más o menos. Sí, sí, ellos te están más tocados porque se están pegando. Claro, por eso voy a hacer mi jugada, maestra. Hostia, ¿eh? Parece que el círculo es aún todavía grande, ¿eh? Se está lacurando. Ah, no, son dos todavía, ¿eh? Ya, tío, no sé. A ver si pillas un botiquí y te lo chutas. No, es un botiquí por el suelo, ¿no? Aguanta, aguanta. Hosti, ¿eh? Puta, rostilla, al muerto. Está saliendo, está saliendo el tío, ¿eh? Está subiendo. No sé. Aquí me quedo. ¡Joga! ¡Qué buena! ¡Joga! 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 Es que eso es así, macho. Eso es así. La verdad es que está de puta madre hecho. ¡Joga! 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 Nos pegamos a pegar y nos matan. ¿Pero qué quiere que haga eso en el círculo de helado, tío? ¿Pero? Por eso que está de puta madre, que muchas veces nosotros nos podemos a disparar e intentar matarlos y nos matan en el tercer equipo. Bueno, me voy a ir a la cumbre. Vale, vale.